Continuamente en el ojo del huracán mediático, Kiko Rivera se ha convertido en noticia en las últimas horas por una presunta deslealtad a Irene Rosales, en Chipiona, el pasado fin de semana, en su vuelta a los escenarios. Algo que Irene se ha apresurado a desmentir. Yo no sé dónde se han inventado todas esas cosas, de verdad, pero que estamos bien. ¿Cómo te sientas que se vuelva a hablar de infidelidad, de que se vuelva a hablar de que Kiko vuelva a su mandado? Es que no le voy a dar importancia porque no me importa absolutamente nada, es que no le... Y ha recalcado que lo que más le molesta de todo es que se hable de sus adicciones constantemente. Es con la única persona que es cada dos por tres constante, un machaque psicológico, que si vuelve a caer, que si no, que si... Ya está, porque es de la única persona que se habla. Yo creo que Kiko ya en su momento habló del problema que tiene, no creo que haya que estar refrescándoselo ni acusándolo cada dos por tres. Finalmente ha dejado claro que no acudió a Chipiona el pasado día 11 porque no tenía con quién dejar a sus hijas, pero que todo está bajo control.